Bueno, vamos a hacer una puerta lógica NOT con interruptores, ¿vale? Vamos a poner una pila, pero primero tenéis que darle opciones Componentes indestructibles, porque si lo hacéis destructibles la corriente se pasa por el interruptor y lo rompe, ¿vale? Luego tenéis que poner un interruptor, así, en vertical y luego una bombilla, ¿vale? Entonces, los conectáis en paralelo el interruptor y la bombilla Entonces La bombilla está encendida porque por aquí no pasa corriente, ¿vale? El circuito está apagado, el interruptor está apagado Se enciende la bombilla, ahora si enciendo el interruptor la corriente pasa por aquí y no se enciende la bombilla Con lo cual es una puerta NOT Cuando está abierto, cuando está en cero, cuando no está encendido la bombilla está encendida Y cuando lo conecto al interruptor, la bombilla se apaga, ¿vale? Es una puerta lógica NOT Yo he dicho que las puertas lógicas son la base de los procesadores digitales, ¿vale? De información Pues nada, es tan fácil como es una puerta NOT